muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo novedades cosas y eventos que van a estar llegando para lo que viene siendo pues el mes de mayo a free fire así es gente el día de hoy les voy a estar enseñando básicamente todo esto que se ha estado más o menos filtrando y confirmando que harían estar deteniendo para el mes de mayo que de una vez les digo que van a ser cosas que van a estar bastante geniales bastante chidas muy buenas y muy muy interesantes que arena está trayendo para lo que viene siendo pues este mes de mayo que les va a estar mostrando en este vídeo a continuación para que ustedes se van entrando de todo esto que va a estar llegando próximamente vale gente pero bueno antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3% de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando nada más y nada menos que todo esto que se ha estado filtrando vale gente al respecto de si lo que sería esta cuestión vale gente de lo que sería todos los eventos que vamos a ver para lo que viene siendo el mes de mayo que la verdad es que tiene muy muy buena pinta vale gente pero antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a lo que viene siendo mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción vale gente para que me vengan a apoyar se los agradecería muchísimo y ahora sí vamos a ir con esto que se ha confirmado y se ha estado filtrando que va a estar llegando para el mes de mayo vale gente entonces bueno una de las cosas que están llegando ahorita los primeros días del mes de mayo vendría siendo pues básicamente la finalización de el evento de fiesta bulla vale gente aquí lo pueden estar observando este evento de fiesta bulla que ya estaría finalizando en lo que entra siendo pues esos próximos días ya un evento que la verdad pues es bastante genial es bastante bueno ganar trabajo varios eventos y cosillas interesantes que estén llegando para lo que viene siendo pues estos próximos días y que la verdad pues tienen muy muy buena pinta y que puede sobre todo para lo que viene siendo pues sus últimos días todavía faltaría por llegar este evento de sorpresa del día del niño con este web por acá este evento de comienza a celebrar del 29 al 5 de mayo y este evento de aterrizaje divertido del primero al 5 de mayo vale gente serían los que faltan por llegar de momento y también se ha filtrado que cosas van a estar llegando para la próxima semana como lo que viene siendo pues el dino 2d vale gente dino 2d de free fire vale que vienen estuvo trayendo hace aproximadamente un año más o menos en este mismo evento de fiesta bulla y cosas por el estilo y se dice que estará llegando también en estos últimos días del evento de fiesta bulla para lo que viene siendo pues este año vale gente estos últimos días de abril primeros días del mes de mayo vale gente que los pueden estar observando la verdad pues está bastante genial el dino 2d es un dino muy bueno es un dino bastante bastante chido y la verdad pues me parece que está bastante bueno no ustedes que opinen y que piensan al respecto del dino me parece que está bastante bacano y se ha dicho que podría estar llegando en estos próximos días así como lo que está haciendo pues algunas skins que ya les voy a mostrar se ha filtrado a gente que por lo menos estas skins que pueden ver en la parte de por acá esta skin que pueden ver aquí de mujer se dice que estará llegando también lo que está haciendo estos próximos días posiblemente en esta próxima semana también aquí la pueden observar una skin de mujer que la verdad pues está bastante genial está bastante bonita estaría relacionada al parecer a lo que entra haciendo pues el evento de ramadan que garena lo estará teniendo también estos próximos días cosa que la verdad pues tiene muy buena pinta se va bastante genial y muy muy interesante y lo que tendrá siendo por la skin de mujer perdón la skin de hombre la pueden ver aquí vale gente ambas skins se dice que estarán llegando próximamente en el juego en lo que tendrá siendo pues estos próximos días es que la verdad pues están bastante geniales muy chidas y muy muy interesantes y que darán a estar trayendo probablemente incluso en estos primeros días del mes de mayo vale gente ahí los podemos observar digamos ustedes que opinan y que piensan sobre estas skins en lo que tendrá siendo pues el juego vale gente también de las primeras cosas que vamos a ver para lo que tendrá siendo pues evidentemente este mes de mayo vale tendríamos nada más y nada menos que el pase bulla de el mes de mayo que ya se ha confirmado que vendrá siendo pues este pase bulla con la temática de gamer que ya se había filtrado desde la desde el servidor avanzado y que pueden ver en la parte de por acá esa sería la skin de hombre de este pase bulla que llega el próximo miércoles primero de mayo ahí la pueden estar observando una skin que la verdad pues está bastante genial tiene muy buena pinta la verdad está bastante buena se va a ser interesante sería la skin de hombre principal de lo que tendrá siendo pues este pase bulla del mes de mayo con la temática de gamers y en la parte de por acá tendríamos nada más y nada menos que la skin versión de mujer aquí la pueden ver una skin que también está bastante chida está bastante bacana está bastante interesante y Garena le está tremendo pues sí seguramente en lo que tendrá siendo pues el pase bulla obviamente con lo que tendrá siendo pues esa temática de gamers para este próximo miércoles que la verdad pues tiene muy buena pinta y como les repito va a ser bastante genial y muy interesante vale otra de las cosas gente que vamos a tener ahorita para lo que tendrá siendo pues el mes de mayo vendría siendo pues ya la final de lo que tendrá siendo pues esta free fire world series latam aquí la pueden estar observando esta final de la free fire world series espera que se esté desarrollando ahorita en el mes de mayo aquí la pueden estar observando y para lo que tendrá siendo pues esta free fire world series se han filtrado lo que tendrá siendo pues nada más y nada menos creo que tendrá siendo pues algunos premios que se dice que podría estar llegando para esta final de la free fire world series vale gente aquí la pueden ver esta final que se estaba desarrollando durante todo este mes De abril y que en el mes de mayo Va a estar finalizando y seguramente vamos a tener Premios y recompensas para lo que entra siendo Pues esta Free Fire War Series ¿Vale gente? Es lo que se espera o es lo que se estima A no ser de que Garena Pues cancela lo que entra siendo por los premios Así como la última vez que hubo Free Fire War Series Garena no trajo ningún premio por ver lo que entra siendo pues Este evento, esta final Entonces si Garena no llega a traer premios Para lo que entra siendo pues esta final de la Free Fire War Series Se ha dicho que por lo menos estarán llegando premios Como los que pueden ver en la parte de por acá ¿Vale gente? Esta cuestión de la colaboración de Free Fire X Puma, aquí la pueden ver que de hecho En lo que entra siendo por nuestra región En esta Free Fire War Series Latam Pues Puma es patrocinador por lo tanto seguramente En la final de la Free Fire War Series Garena está atrevendo Nada más y nada menos que este conjunto De Puma Angelical Aquí lo pueden ver que la verdad pues es bastante genial Y que Garena lo estaría atrevendo ahorita Lo que entra siendo pues esta final de la Free Fire War Series Seguramente igual como pueden estar observando Ya se ha filtrado lo que entra siendo pues al anuncio de este evento En lo que entra siendo pues varias regiones Por lo tanto es bastante seguro que llegue en los próximos días Tanto para las regiones asiáticas como para Nuestra región ¿Vale gente? Cosa que la verdad pues tiene muy buena pinta Y se ve bastante interesante Incluso es bastante probable que Garena regale lo que entra siendo pues el nuevo personaje De Kairos ¿Vale gente? Que sería el nuevo que estuvo llegando en esta última actualización Que pueden ver en la parte de por acá Pues es bastante probable que lo regale Garena En lo que entra siendo pues esta final de la Free Fire War Series Cosa que la verdad pues tiene muy buena pinta Y se ve bastante interesante ¿Vale gente? Esto relacionado a lo que entra siendo pues la Free Fire War Series Y también se ha filtrado lo que entra siendo pues La llegada de lo que entra siendo pues por fin Este conjunto sello Flamígero Para lo que entra siendo pues este mes de mayo Que sería esta skin que pueden ver en la parte de por acá Conjunto sello Flamígero Una skin muy buena Muy bacana Muy muy chimba Aquí la pueden estar observando Y que se ha filtrado Que estará llegando seguramente en el evento de Torre de Tokens Para nuestra región Sinceramente también en lo personal Esta skin me parece que está bastante genial Está muy buena Está bastante bien diseñada El evento de Torre de Tokens Me parece que también está bastante chido Y Garena lo estará trayendo Para lo que entra siendo pues Este mes de mayo Así como lo que entra siendo pues El regreso como tal Del Jinjan Dorado Y la Incubadora de Jinjan Que se ha dicho que Garena lo estaría regresando Con lo que entra siendo pues La llegada de este conjunto Sello Flamígero Para lo que entra siendo pues Nuestra región Seguramente en el evento de Roleta de Tokens Que ha sido el evento en el que Garena Pues ha estado regresando bastante Muchos premios Para lo que entra siendo pues Nuestra región Sobre todo Incubadora ¿Vale gente? Esta vendrá siendo pues básicamente La información de todas las cosas Que se han confirmado a momento Y que son bastantes probables Que van a estar llegando Para el mes de mayo Digamos ustedes que opinan Y que piensan Al respecto de todo esto En lo que entra siendo En los comentarios Y pues nada gente Ese entra siendo pues el video Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Y nos vemos en el próximo video Mención y aparición Honorifica para La Chama Arix CFX Yair Alcalá Mods Y peruano FF1M Muchas gracias Por hacerse miembros Y pues bueno gente Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden gente Que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar Les dejo el link en la descripción Y también el de mi canal secundario Donde subo videos Un poco Bastante Bastante Chido Vale gente Y ahora si nos vemos en un próximo video Chao Chido 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 Gracias por ver el video.